Buenos días Martín, ¿cómo te va? Muchas gracias por tomar esta agenda. Gracias a usted por atendernos, por supuesto. Sol, ¿qué es el índice de crianza? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Mire, el índice de crianza va a ser un índice primero algo básico, es la variación de algo, ¿no? Por ejemplo el IPC es la variación de los precios, entonces en este caso va a ser la variación de una canasta básica y de cuidados para la niñez, la infancia y la adolescencia. El índice de crianza entonces lo que va a hacer es apuntar a medir cuál es el costo de criar un niño, una niña o un adolescente, teniendo en cuenta estos dos componentes. Por un lado los bienes y servicios básicos que hacen falta, ¿no? Para alimentar, trasladar, vestir, bueno, ustedes se podrán imaginar, ¿no? Entre tener niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado lo que tiene que ver con los cuidados de esos niños, sobre todo de esos niños y niñas. A partir de los 13 años ya la carga de cuidados baja sensiblemente, pero digamos para ese periodo, más allá del tiempo que pasan en la escuela y que pasan en el jardín, digamos, en el caso de los chicos que van al nivel inicial, se requiere de un tiempo de cuidados que es muy intenso y que recae sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, este índice va a ser elaborado por el INDEC que va a definir, entonces, estos son los dos componentes centrales que tiene que tener sí o sí, pero la metodología y la definición operacional, que es lo que nos sirve para justamente ver qué es específicamente lo que se va a medir, ¿no? O qué es lo que define específicamente este índice de crianza, los va a definir el INDEC y lo va a publicar a la brevedad, digamos, para lo que es nuestro sistema estadístico nacional y esta brevedad se ve justamente al trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el INDEC, ¿no? Entonces, la idea es que este valor sirva como un valor de referencia para, en general, la planificación familiar, por ejemplo, no sé si hay oyentes o oyentas que están pensando en tener un niño o una niña, está bueno contar con el dato acerca de cuál es el costo, ¿no?, de acuerdo a la edad de criar un niño o una niña, de tener, bueno, de tener un hogar, de ver cuánto tiempo y cuánta plata hace falta destinar a las tareas de cuidado y que sirva para la planificación familiar de todas las familias, especialmente de aquellas donde las parejas, el padre, la madre, se están separando o ya se separaron y no encuentran acuerdo acerca de cuánto dinero, digamos, debe aportar cada uno o cada una. Y eso tiene que ver con, vos me preguntabas de dónde proviene el IDEA. Bueno, el IDEA proviene justamente de que en nuestro país hay 1.600.000 hogares llamados monomarentales. ¿Esto qué quiere decir? Que son hogares con niños, niñas y adolescentes, de los que viven niños, niñas y adolescentes, que están a cargo de una mujer que la variable se llama, según la EPH, sin cónyuge, ¿no? Es decir, que están a cargo y tienen por principal sostén a una mujer, en la mayoría de los casos, y en estos hogares viven también, siguiendo siempre los datos de la encuesta permanente de hogares, de EPH, viven 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos, nosotras siempre desde la dirección trabajamos con la situación de los hogares monomarentales para generar estadísticas, para generar datos que sirvieran para informar, digamos, a las políticas públicas, para que tengan en cuenta que se trata de un segmento que la tiene más difícil, quizás, que los demás segmentos de la sociedad, porque son mujeres que tienen un 20% menos de ingreso promedio, porque una de cada cuatro de ellas se encuentra, digamos, tiene ingresos que no llegan a alcanzar la canasta básica total individual, porque el 60% casi de estos hogares destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas y de atrasos, siete de cada diez usan esta deuda para, justamente, para poder comprar comida o para poder comprar medicamentos. Entonces, digamos, ya tenía todas las condiciones para decir que, bueno, que no se trata solamente de un drama familiar, seguramente muchas oyentes que están escuchando esto o muchas incluso trabajadoras de la radio están pasando por esta situación y realmente, tanto por la escala como por los montos implicados, la verdad es que ya es un problema económico porque en tres de cada cinco de estos hogares la cuota alimentaria no llega en tiempo y forma, ¿no? Para que se den una idea, en la mitad de estos hogares en los últimos seis meses no recibieron nada en concepto de cuota alimentaria, nada, cero de cero pesos. Entonces, por este motivo, la verdad es que fue muy importante la decisión del ministro de, bueno, de jerarquizar esta herramienta, la decisión del INDEC de llevar adelante esta medición y, bueno, nada, es importante, digamos, que exista un área de género en el Ministerio de Economía porque, justamente, si no, es difícil que estos problemas, que son a menudo vistos como un problema particular, sean vistos como lo que son, que es un problema económico, ¿no? Claro. Lo escuchaba el ministro, a Sergio Massa, que hablaba de que esto podría poner fin, si se utiliza como parámetro en la justicia, a la incertidumbre de, justamente, de cuánto debe pasar por mes el padre que no convive con los niños, ¿no? Digamos que, por lo general, es el masculino. Y esto ocurre, y ha ocurrido muchísimo, y usted lo dijo recién, nada más, tres de cada cinco niños no ven su derecho a la correcta alimentación porque esto no es una puja con su pareja, es el derecho de sus hijos. Totalmente. Sí, tres de cada cinco hogares, o sea, que son mucho más, quizás son muchos más niños, ¿no? De los que estamos hablando. Pero, sí, efectivamente, va a ser importante, o sea, primero que se publique ahora pronto la primera edición, digamos, de la canasta básica con su manual metodológico, bueno, etcétera, etcétera, y luego, desde ya que generar jurisprudencia al respecto, ¿no? Donde esto se tome en cuenta. Claro. Porque muchas veces, también eso, ¿no? La provincia de Buenos Aires hizo una encuesta el año pasado, el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires se hizo una encuesta y justamente lo que salía también de esta encuesta era que uno de los obstáculos que ven las mujeres a la hora de reclamar la cuota o actualizar la cuota es que los jueces muchas veces argumentaban que no tenían justamente un valor de referencia, ¿no? Para determinar el costo, digamos, de cada niño o de cada niña. Entonces, bueno, desde Economía se podía hacer ese aporte, ¿no? Claro. Y después está el tema también que seguramente lo analiza en la justicia y que, bueno, a veces deja muchas cosas que desear. El tema de aquellos padres que son trabajadores no registrados también, que no hay un valor de su salario que figure como referencia de cuánto puede aportar para el cuidado de los hijos. Por lo menos ya sabrá de cuánto necesita como pareja o si se han separado cuánto necesitan por niño. Exactamente. Por niño o incluso por hogar. O sea, desde ya que no es lo mismo porque por ahí quizás los cuidados, digamos, se pueden, entre comillas, repartir. Entonces, quizás en cantidad de horas es lo mismo cuidar un niño que dos o que tres, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso va a ser importante que, bueno, como en la canasta básica total, como en la canasta básica alimentaria, poder configurar no solo valores para individuos, sino también para los hogares. Aunque, bueno, me estoy metiendo en algo que, obvio, que le concierne al INDEC y será informado debidamente, digamos, por el INDEC. Pero sí, tal como decís, el tema de la informalidad laboral también tiene mucho que ver porque, bueno, afecta a un porcentaje importante de la población, ¿no? Y en especial, igual, también, esto también hay que decirlo, afecta también más a las mujeres que a los varones, ¿no? De acuerdo a las últimas estimaciones, cerca del 40% de las mujeres trabaja de manera informal, ¿no? No registrada. Para resumir, Sol, el INDEC va a informar mes a mes, entonces, varios indicadores, aquello que es a primera infancia, niñez y adolescencia, ¿cuánto es el costo de manutención y alimentación en cada una de las etapas? No solo manutención y alimentación, sino también cuidado. Eso me parece el componente quizás más audaz, porque quizás, si fuera solamente la alimentación, se podría hacer con la canasta básica alimentaria, se podría calcular con un coeficiente y, digamos, y ya con eso estaríamos. Pero tener en cuenta los cuidados es muy importante porque son una parte fundamental de la crianza de un niño y una niña, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un bebé de cinco meses y tiene las botellitas de, dejo los frasquitos de leche materna todos los días en la heladera cuando me vengo acá a la oficina, bueno, pero él solo no las puede tomar. O sea, requiere justamente, las tareas de cuidado son muy importantes. Claro, y muchas veces lo hace un familiar y no se toma en cuenta que eso es tiempo dedicado justamente a eso. Exacto. Sol, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a usted. Chau, hasta luego. Hablamos con Sol Prieto, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación.